Se está escuchando de fondo una marcha de la persona que me está grabando este vídeo, que está ahí detrás de esta cámara telefónica. Pero esto es un mensaje para los alumnos de la IE Santo Tomás de Aquino y los que participan en el concurso Majo Talent. Daros un abrazo muy fuerte desde Málaga, desde este Teatro del Sojo, que tantas ilusiones nos ha ido creando, donde la música forma parte totalmente de todos los programas que hacemos y esperamos que algún día, cuando me vengáis por Málaga, os paséis por aquí. De momento, abrazos muy fuertes y suerte con el concurso de siempre.